Hoy, viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no eres sin el cero Sé que mientes al pesar y mientes al decir te quiero Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer Siempre fui llevado por la mala Es por eso que te quiero tanto Más si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Más si das a mi vivir la dicha con tu amor Siempre fui llevado por la mala Es por eso que te quiero tanto Más si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Y que más da la vida es solo una mentira Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Gracias.